mañana ay su madre viejito cuando es el dia el abuelo dice abrazan abrazan gracias ah no pruebalo 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 hazle asi hazle asi hazle asi rico gracias mija dios te bendiga te amo otro servillete leelo de miocatoria ay gracias no abrelo leelo de miocatoria ma atentamente ma dices ya gracias era la abuelita pero ella es como mamá no abuelita gracias mi vida y esa si prueba ¡Para mano! ¿Para mano? ¿Para mano? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!